Frente al proyecto de reforma a la justicia radicado por los senadores Álvaro Uribe y Paloma Valencia, en el que proponen suprimir las Cortes y crear un Tribunal Supremo, la ministra de Justicia afirmó que esa iniciativa no tiene el aval del gobierno. Es una propuesta que ustedes saben que no acompaña al gobierno. Hoy se discutió francamente y la senadora dijo que no era un punto de honor. El punto de honor es lograr la seguridad jurídica. Entonces estamos diseñando una estrategia para que en Colombia haya seguridad jurídica, así haya multiplicidad de Cortes. El objetivo es continuar las reuniones entre partidos políticos, gobierno y rama judicial para poder presentar una ponencia unificada la próxima semana. Sí tiene que ir la modificación de los órganos de gobierno y administración de la rama, las funciones electorales, el mejoramiento de la seguridad jurídica, el aumento de los requisitos para acceder a las altas Cortes. Ratificó que el debate será en el Congreso.